En el momento que te vi pasar, en ese instante yo me enamoré No te puedo sacar de mi mente, dime cómo hacer Te busco, te deseo y no te veo, y pienso, te sueño y te encuentro Dentro de mi corazón Te busco, te deseo y no te veo, y pienso, te sueño y te encuentro Dentro de mi corazón Hola, ¿cómo estás? Es necesario a la vez, es importante al hablarte Disculpa mi timidez, tal vez te causas estrés, este encuentro conmigo Solo quiero aclararte, no te pienso como amigo Tengo a Dios de testigo y el altar es mi objetivo Pasar miles de años y la muerte y yo prosigo Recostarme en tu ombligo y sentir tu suave brisa La melodía perfecta será tu bella sonrisa Y no me ignores por favor, te lo pido corazón Solo acércate a mí, que yo te quiero sentir Y no me ignores por favor, te lo pido corazón Solo acércate a mí, que yo te quiero sentir Son tantas las palabras, los mensajes y los textos que escribo a diario Para que sepas lo que siento, no es de yes ni de hoy Esto es de siempre, formaste de mí todo Ahora eres parte de mi ser Ya no pongas más excusas, solo déjate llevar Soy la parte de ese alguien que hoy quieras rechazar Eres tú mi todo, eres mi motivación Que me inspira a diario, es en la que mi corazón Y no me ignores por favor, te lo pido corazón Solo acércate a mí, que yo te quiero sentir Y no me ignores por favor, te lo pido corazón Solo acércate a mí, que yo te quiero sentir Yo daría la vida por no verte llorar Daría mis sueños, todo eso y más Daría la vida por no verte llorar Daría mis sueños, todo eso y más Te busco, te deseo y no te veo Te pienso, te sueño y te encuentro Dentro de mi corazón Te busco, te deseo y no te veo Te pienso, te sueño y te encuentro Dentro de mi corazón ¡Viva el sabor! Y amza AJ Grande Fe Justo Así es como va Lo...? Lo que An точco Lo que Angrネ Lo que Angr regardless Te-le Lo que Angrac Iya Gracias por ver el video.